Hola, ¿cómo están? Yo extrañaba mucho hacer ese tipo de videos, así grabarles un voiceover sobre el video que está en timelapse, pero el día de hoy tocó porque puse la cámara a grabar pero no les di la bienvenida ni nada y dije yo pues bueno, va a tocar un voiceover. ¿Cómo están? Yo espero que estén súper bien, yo les cuento que estoy aquí trabajando y estoy aprovechando para editarles este video. Nos tocó una limpieza difícil en la cocina este día. Miren, les cuento un poquito. Ángel, como ustedes pueden ver, anda en ropa de trabajo porque iba a ir a trabajar, pero los planes cambiaron porque yo me puse a sacar todas las gavetas y todo un día antes porque vinieron a fumigar la casa, chicas. La verdad de las cosas es que no les voy a mentir, teníamos un problema de plaga. Bueno, no sé si tenemos todavía porque ayer vi dos que tres cucarachas alemanas. Ya les pusieron hasta nombre los fumigadores. Bueno, esas méndigas que no se quieren ir de la casa y allá no sé qué más hacer y ahorita optamos por una compañía de fumigación diferente porque habíamos contratado a un señor que vino según a fumigar, pero vino una vez y dijo que con eso teníamos hace mucho tiempo ya y no funcionó. De ahí nosotros compramos de todo, unas inyecciones que vienen en Amazon, veneno, o sea, de todo teníamos. Obviamente que yo limpiaba esa cocina como ustedes no se imaginan, trataba de no dejar trastes ahí, pero oh por Dios todavía las cucarachas no se querían ir. Yo creo que nosotros cometimos un error al movernos a la casa y no fumigar antes porque obviamente cuando uno se mueve a una casa nueva, bueno, a una casa nueva para nosotros, pero no nueva, perdón. Mi casa ya tiene muchos años que se construyó, entonces teníamos ese problema. Yo voy a ser sincera, no quiero mentirles. La verdad, entonces en esta ocasión optamos por sacar todo absolutamente de los gabinetes, depuramos un montón de cosas, ordenamos, limpiamos, reorganizamos y esto fue después que viniera el fumigador. El fumigador vino ese mismo día en la mañana y nos dijo que podíamos volver a poner todo, que el producto que ellos utilizaban, pues no necesitábamos que hacer todo esto. Pero como nosotros ya estábamos cansados literal de este problema, pues tuvimos que sacar todo porque nosotros dijimos no, que pongan hasta debajo de nosotros. Porque el problema obviamente es en la cocina y es donde es peor, pero la verdad es que ya vamos a dos semanas. La semana pasada, bueno, esa semana vino otra vez a fumigar porque es un tratamiento, no es solo de una vez, sino que eso va a ser seguido. Y la verdad es que sí he visto bastantes mejoras, muchísimas mejoras y yo estoy muy contenta porque, ay no, a mí, la verdad es que ya me tenían cansada y ya no hallaba qué hacer. Pero espero que esto me ayude y por qué se los cuento, chicas, porque la verdad es que yo soy real, a mí no me da ni pena ni vergüenza porque yo sé que no es por suciedad. Porque pues mi casa yo trato de tenerla limpia todo el tiempo, sino que pues porque esas cosas sí, hasta la bomba atómica supuestamente no las destruye, sino que ellas mutan. Ellas no se mueren, ellas mutan, cambian, se vuelven resistentes a un tipo de veneno y por eso es que uno no las puede matar. Lo que puede uno hacer es ahuyentarlas. Entonces, y él va a estar viniendo y va a estar fumigando adentro, bueno, no adentro tanto, pero afuera porque lo importante es que se mantengan alejadas de la casa, de alrededor de la casa para que no entren. Pero sí, como les digo, yo les estoy contando porque pues yo no tengo ningún problema en contar lo que me está pasando ahorita porque yo sé que no soy la única ni la última. Yo quisiera que fuera la última porque la verdad es que detesto a esos animales, no sé, Diosito, no sé para qué sirven. Si ustedes saben para qué sirven, me lo dejan acá en los comentarios porque yo la verdad no encuentro ningún sentido a esas animalas, las detesto, no las puedo ver. Ya me tienen cansada. Pero bueno, ese es el motivo por el cual nosotros sacamos todo. Cada que cambia temporada yo saco todo, sacudo, limpio, pero eso sí fue extremo porque sacamos todo hasta del baño. Miren, ustedes ven la isla y eso está lleno de cosas, de cloro, toallitas, wipes, de light, sol, de todo. Pero yo espero que con lo que hemos estado haciendo, o sea, que vengan a fumigar, eso ayude porque salió carito. Pero como dicen, para ver las estrellas, o como es que es, no sé, pero el caso es que todo cuesta, todo cuesta dinerito. Entonces yo espero, lo único que espero es que esto funcione porque ya no quiero ver cucas en mi casita, Dios mío. Entonces pues por eso nos pusimos a hacer esta limpieza extrema y más que todo organización porque me puse a organizar absolutamente todo. Hay varios videos que yo les voy a estar subiendo de limpieza y de organización. Así es que si ese contenido te gusta y tú te has quedado en este video para ver algo, te invito a que te suscribas. Tal vez los videos que vienen más adelante te gustan más. Así es que pues nada, si a ustedes les gusta ver estos videitos, chicas, en timelapse o en cámara rápida, las invito a que se queden y disfruten de esta motivación extrema que yo les estoy compartiendo el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las que ven mis videos, a las que son nuevas. Muchas gracias por unirse. El otro día me comentaron ahí que me veían más flaquita. Sí, les cuento que he bajado 20 libras, chicas. 20 libras, yo estaba pesando 156. Si ustedes pueden imaginar, 156 libras estaba pesando yo. Ángel pesaba solamente como 6 libras más que yo. Y me puse las pilas. Me puse las pilas, me puse a comer menos. Eso quizás se los cuente en otro video. Si a ustedes les interesaría saber, pues me lo pueden dejar saber y yo les cuento. Pero bueno, vamos a seguir con el videito porque ya me di. Ya me fui como hilo de Melia hablando. Así quedó la cocina, bien bonita, ¿verdad? Hola, buenos días por las mañanas. Yo les cuento que hoy vamos a comenzar una nueva semana. Hoy ya es lunes, 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 como lo escuchan. Lunes, febrero 5. Se fue el primer mes del año, así, de la nada. Así, rapidísimo. Enero siento que duró dos días. Siento que duró súper poquito. Ok. Ay. Sí, les digo que siento que enero duró dos días. Siento que se fue súper rápido el mes. Pero pues ya vamos con todas las pilas puestas a comenzar un nuevo mes. Con la bendición de Dios. Esperando que todo salga muy bien, ¿verdad? Les cuento que Ángel me fuso, me regaló un stand para el teléfono y para cuando vaya acá manejando. Y yo estoy muy contenta porque ahora se me hace mucho más fácil grabarles. Cuando voy de camino al trabajo o hacer un andado, me imagino que va a ser mucho más fácil. Echar la platicadita con ustedes en el carro. Aunque creo que se mueve mucho. Tengo que socarlo ahorita que lleguen a luz. Pero si les digo de que ya voy camino al trabajo, entro a las ocho y media. Son las siete y media, es una hora antes. Siempre llego media hora antes allá. Pero como ya les había comentado, me gusta llegar mejor temprano y no andar así como... Necesito acelerar porque es tardísimo. Porque entre más tarde salgo de la casa, entre más tarde comienzo a irme para el trabajo. Más tráfico hay. Entonces no quiero tráfico. A mí no me gusta el tráfico. Me gusta manejar tranquila, sin prisa. Así me gusta manejar a mí. Ya dejé a Mayleni. Ahí hubiera grabado para que saludara. Estaba viendo a Mayleni un video de ella cuando estaba chiquita. Porque ahora le encanta ver los videos que he subido. Le gustó. Yo pensaba en abrirle un canal porque en Navidad le regalaron una tableta. Y anda grabando todo, todo, todo lo graba. Y es súper lindo escucharla como dice... Hola, soy Mayleni. Mayleni Zutlali. Muy lindo. Pero bueno, así chicas, vamos para el trabajo. Voy a ver si les puedo grabar hoy en el trabajo. A ver lo que voy a hacer hoy. No tengo idea de lo que voy a hacer. Pero no creo que tengo que cambiar las sábanas. De la cama de las niñas. No. Cambié la sábana el viernes. Hoy tal vez capi es la de la cuna. Bueno, ya veremos. Ya veremos. A ver qué sale para este vlogcito. Bueno, ya llegamos al trabajo. A ver cómo nos va el día de hoy. Primero, Dios que bien. Y voy a agarrar todo mi maletero. Mi agua, mi café, todo. Y vámonos. Ok, ya vamos para la casa, chicas. A ver si les puedo poner por acá. Para ir hablando. Ahí estamos. Ya vamos para la casa. Ya salí. Y miren, yo siempre que salgo, lo que hago es me como un snack. Porque siempre voy con mucha hambre. Y me voy a comer este, que es un recorrido de El Salvador. Me encantan las tortillitas. Extraño mucho comer tortillitas preparadas en el recreo de la escuela. Ahorita mi hermana me acaba de mandar un mensaje con una imagen de que si estuviera en el cafetín de la escuela, ¿qué pidiera? Si pupusitas o tortillitas preparadas. Es una pregunta muy difícil porque me encantaban las dos cosas. Pero las tortillas preparadas, qué ricas eran. Algún día volveré. Algún día volveré a mi país. Algún día volveré. Ahí me pongo nostalgia. Pero sí, chicas. Algún día, primero Dios. Ojalá que Dios me dé la oportunidad de poder visitar mi país. O irme a terminar mi vida en mi país. Donde comenzó mi historia. Me gustaría que mis hijos conocieran. Pero me gustaría yo enseñarles. Donde nací. Ay, me pongo muy bien nostálgica. Pero, ay, me va a salir copyright en el video, niña. Pues nada, ya nos vamos para la casita. Ya cuando lleguemos allá les muestro mi rutina por las tardes cuando llego de trabajar. Ok, chicas. Bueno, les cuento. Vamos a encender las luces. Ya soy en casa. Ya les estoy grabando con la cámara. Y me estoy preparando para grabar con el celular. Miren, acá voy a poner el tripié para grabarles para TikTok. Porque, pues, ¿por qué no, verdad? Bueno, les digo, ahí está Mai. Miren, ahí va a ser ahorita la tarea. Y yo me voy a poner a organizar acá un poquito. Miren, Angelito ya buscó nada de ver esto. Bueno, los niños hoy van a cenar un leftover. Que nos quedó una pasta Alfredo. De mi cumpleaños. Eso van a cenar hoy. Entonces voy a aprovechar en lo que me va a hacer la tarea. Voy a adelantar algunas cositas. Entonces lo que voy a hacer ahorita es le voy a hacer una casadilla a Angel con este pollito que tengo aquí para no tirar la basura. ¿Verdad? Yo no quiero pollito, mami. Ay, entonces para ir a dormirse, mi amor. Dice que no quiere pollito. Ahí le encarga. Ok. Miren qué rico se ven. Va a comer pasta. A ella le fascina la pasta con pollito y con un pan de ajo. ¡Ay! Les recomiendo este queso. Este queso es el que venden en Stams y es súper delicioso. Bueno, no es para hacer pupusas o quesadillas. Ahí se te comida de ajo. ¿Ya? ¿También vas a comer? ¿Ya te vas a saltar de ajo? Apúrense, pues. Y eso es el que yo utilizo para pupusas o quesadillas porque sabe súper delicioso. No, ya va a estar la comida, mi amor. Si yo te doy algo aquí... ¡Es el paquete! ¡No! ¡No! Bueno, no tengo maseca, voy a tener que hacer las que hacíamos en El Salvador. Mi mamá nunca hacía esto, no le gustaba andar pidiendo a los vecinos. Siempre nos mandaba a la tienda porque, pues, ahí hay tiendas, pero aquí... Le dije que yo vaya a encontrar una maseca. Le voy a preguntar a mi cuñada a ver si tiene. Mi hija Marte, ¿cómo estás? Mira, te puedo molestar. De casualidad de la vida, de casualidad tenés maseca. ¡Ay! Gracias, adiós. Vaya, conseguimos maseca con la vecina. ¿Ya comiste, papá? Dice papi. Ahorita viene papi. Ahorita viene allá. ¿Qué te apoyo, mami? ¿Ya comiste? A uno. ¡Es el minuto! ¡Papi! Mamisita. Aquí, mira, aquí. Alente. ¡No! Aquí, ahí, diga, hola. Diga, no me mire. Diga hola, pues. Aquí, no, ahí no, aquí. Diga hola. Hola. ¿Tienes comida en la boca? Yo quiero ver hola. Yo quiero ver hola. No, no tienes comida, amigo. ¿Tienes comida en la boca? Ya no. Ok. Hola. Angelito, ¿estás bien? Vaya, a sentarse, pues. Hola, mami. Cuidado, mami. No me voy a botar esa cama. Se va a hacer. Hola, mami. Buen chichar. ¿Tienen el baile de padre e hija otra vez? ¿Para hija? No, no. ¿Cuándo? ¿El viernes? ¿Este viernes? ¿Qué es para hija, papá? ¿Y dónde va a hacer el baile? ¿En la escuela, mami? ¿En mi escuela? Ajá. ¿En el baile? No, me da miedo. O así por el día. Bueno, yo no soy muy experta en haciendo tortillas. La verdad es que no soy ni siquiera experta a mí. Me considero que pueda, pero hago el intento. Hago el intento. Chicas, ¿saben qué? Esta mancha me salió hace como un mes un super barro bien grande. ¿Qué es esto? Y esa mancha no se me quita. ¿Cuál mancha? La del cachete. Miren, ahí está mi tortilla. ¿Cómo me la califican? Yo le pongo un 8 porque se ve como huevito. Yo le pongo un 100. ¿Un 7? Un 100. Ah, gracias. Gracias, gracias. O mil. Vamos a ver si se me inflan las tortillas. Vamos a ver. Gracias.